El gobernador Marco Mena fue recibido con gran calidez en Zacatel, como municipio donde entregó un polideportivo que promoverá la práctica de distintas disciplinas, así como realizar actividades recreativas. Desde su arribo a la sección primera, sitio donde se ubica la nueva infraestructura deportiva, Marco Mena recibió muestras de agradecimiento por impulsar obras que unen a todos los sectores de la población. El mariachi acompañó el festejo, pues fue un día de celebración en el que la población abrazó y saludó fraternalmente al gobernador Mena. Su visita a Zacatel también fue propicia para escuchar peticiones y recibir algunas solicitudes por parte de los habitantes, a quienes se escuchó atentamente. A su vez, el alcalde Tomás Orea Albarrán obsequió al gobernador un chivarrudo artesanía popular de esta comuna. Marco Mena correspondió así en su discurso. Gracias a todas, gracias a todos por esta recepción tan amable, tan cariñosa a Zacatel, que yo les agradezco de todo corazón. Con información de Adam Morales, Ahora Noticias.